Hace un momento hablábamos de los abusos contra los usuarios del transporte público y es que sabe, también cada vez son más los pilotos que deciden conducir en contra de la vía con el objetivo de llegar más rápido según ellos, pero lo peor de todo es que lo hacen a excesiva velocidad. Nosotros a nivel de Gretexpa ya hemos identificado a una buena cantidad de propietarios y les hemos llamado para que hablen con sus pilotos, para que ellos directamente como porteadores autorizados sean quienes suspendan a sus trabajadores y de igual manera lo hemos solicitado a la Dirección General de Transporte, ya que estos malos ejemplos ponen en entredicho el nombre de todos los transportistas a nivel nacional. Esta es la respuesta de la Gremial de Transporte Extraurbano, Gretexpa, sobre estos los conductores responsables. Asimismo se establece que en esta semana se documentaron 16 casos, pero ¿cuáles son las rutas con más reportes? La mayor parte se da en la ruta de Occidente y un 20% aproximadamente en la ruta que conduce toda la parte del sur, la costa sur, hacia la frontera con Tecú Humano.